Y yo quiero que todos los hombres me digan Y yo quiero un fuerte aplauso para el sonero de la juventud, Víctor Manuel Ok, pues seguimos con nuestro aplauso Mírame, mírame la arena, háblame bajo la luna llena Quédeme, esta noche es serena y no mires la hora, es una noche no va Mírame, mírame la arena, háblame bajo la luna llena Quédeme, esta noche es serena y no mires la hora, es una noche no va Mucho gusto como te llamas al hombra, que te piensas tita pero como asombra Dicen que perreas hasta con tu sombra, no me tengas miedo a cuantarte la alfombra Mírame, mírame la arena, háblame bajo la luna llena Quédeme, esta noche es serena y no mires la hora, es una noche no va Mírame, mírame la arena, háblame bajo la luna llena Quédeme, esta noche es serena y no mires la hora, es una noche no va Tal vez esta noche no fue la más indicada, quizás la niebla me hizo una mala jugada Solo traté de irme contigo que esperaba, tuco tu mirada y yo lleno de gana Tal vez esta noche no fue la más indicada, quizás la niebla me hizo una mala jugada Solo traté de irme contigo que esperaba, tuco tu mirada y yo lleno de gana Adelante, que pase la próxima fiera La que es el adicto se me desespera Desde un tema en la noche pasajera Ven que dámelo pa' mi cama te espera Yo quiero tocarte, mi mano se extraña Quieres envolverme, lo hago en tu baña Y tu movimiento, mis ojos en baña Cuando te haga vía, cumplo con mi hazaña Mírame, te digo aquí en la arena Háblame, bajo la luna llena Quieres verme, esta noche serena No mires la hora, es una noche roba Mírame, te digo aquí en la arena Háblame, esta luna llena Quieres verme, esta noche serena No mires la hora, no mires la hora Dime cosas esta noche que me duela Haz cosas esta noche que me hiera Que se me gusta, esta morena Es que el quererla vale la pena Y tran tran sobeteo baby Tran tran bayoteo baby Tran tran dime si te gusta Tran tran o mi sexta sexta Siguelo bailando que yo estoy rapeando Me dicen la gente que tú estás gozando Yo he cantado la salsa y me tienen rapeando Pero eso a mí no me está sufrando Me tiro la mía, dicen hasta cuándo Yo bailo la salsa y lo sigo agitando Ustedes lo gozan, yo le estoy cantando Aplausos para los albinos que lo están gozando Mírame, te digo aquí en la arena Háblame, la hora luna llena Quieres verme, esta noche serena No mires la hora, es una noche roba Mírame, 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 mírame Mírame, mírame, mírame Aplausos para una luna llena Quieres verme, esta noche serena No mires la hora, es una noche roba Dice Yo sé que críticos me dicen no lo creo Como estos dos han llenado ese coliseo Para que aprendan que lo sepa este rapeo Esos son bravos, yo lo digo, yo lo creo Un aplauso para los cautacas que están pegados Un aplauso para los dos que están pegados Un aplauso para mi gente vacilado Tram, tram y lo mucho que gozado Pa' que tú sepas que yo voy ahora a cantar Y a mi tu hermano yo tengo que saludar Porque esto está bien activado Y este hombre sí que está bien pegado Pa' que tú sepas que no voy a parar Y a todas las lomas yo les voy a cantar Mira a la nena como quiere bailar Yo lo perdí y me dice Ahora mira como yo estoy cantando La academia se te está olvidando Tú sabes que yo me fajo Y tú no te vayas Dale hasta abajo 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 Dice así Ya tú sabes no me puedo quedar Y a mi pana yo voy a saludar Ese sí que es un sonero Me dicen las mujeres que también están Y que bien bueno También yo voy a cantar Y a mi Dios yo voy a representar Ya tú sabes que es esta viduría Víctor Manuel también mi socio Yo lo quería Pa' que tú sepas como sigo cantando Y mi Puerto Rico está saludando Tú sabes como es que es Víctor Manuel aplauso para él Vamos bajito músico Vamos bajito músico Vamos bajito músico Yo quería sido mucho pero es poca Pero los muchachos van a cambiarse de ropa Mientras ustedes se me van para cambiarse Déjenme la gente que yo voy aquí a casarme Hay que cambiarse Hay los bambinos Y me pidieron de favor Víctor Manuel Entretenga a la gente un momento Y de eso No me arrepiento Ven pa' que vean Mi rodeo que está bueno Pero deme muerto Me dicen el rapero Esto no es lo mío Tú sabes A mí me gusta cantar con la clave Y los de allá arriba que están gozando Y los de allá que no se están queriendo Todo el mundo está gozando Y yo le digo Que está bailando Y con la mano arriba todo el mundo pa' gozar Con la mano arriba todo pa' bailar Y yo te canto Y yo te digo Que esto es sencillo y te digo Amigo Ahora me va a jurar una hiena Quieres ver que esto vale la pena Dime si te gusta lo que yo te invento Entonces yo te sigo improvisando Tra, tra, tra Míralo Tra, tra, tra Míralo Aquí te estoy cantando mi gente La ritmo tiene caliente Y bájame la música un poco Porque me vuelvo loco Es que la gente está gozando y me pide Víctor Manuel No te detrás, sigue Si están gozando levanten las manos Si están gozando que somos hermanos Todos los de allá arriba que nos están vacilando Todo el mundo ahora que los quiero ir gritando Mírame, 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 mírame Háblame, conteme, bésame Ven ahora que estoy gozando Y tú me dices que tú me estás grabando Y me avisan cuando vienen los muchachos Están cambiándose, yo sigo aquí un buen rato Ellos me dicen, dice la boca Para que van a cambiarse de ropa Y yo sigan no bailando Pero te siguen gozando Y ustedes me avisan cuando Todavía se están cambiando Déjame chequear a ver si terminaron Que a mí no hay gente ya que le avisaron Todavía le faltan los muchachos Por ahí vienen vacilando El ambiente está divino Y que se hicieron los campinos Levante la mano para que vuelva Pa' que lo se entretenga Cuando yo le diga Vamos a hacer esto Bien sencillo Un, dos, bambino Un, dos, tres, bambino Un, dos, tres, bambino Un, dos, tres, bambino Sigue lo que está divino Bambino Aquí me quedo contigo Bambino Y ya vienen mis amigos Bambino Y diferentes vestidos Bambino Ahora se ven más bonitos Bambino Ahora vienen sencillitos Bambino Oigan bien lo que les digo Bambino Allá vienen los bambinos Bambino Vamos a seguir respirando esta noche Esta alegría no te traigo reproche Míralo, cómo va, gozando Míralo, cómo va, gozando Yo te digo, va Mi ritmo es bueno pa' gozar Muchacha Que mucho se tarda, muchacho El ánimo se me levanta Pero ya no me queda garganta Y los muchachos no aparecen Y la alegría, cómo la crecen Míralo y míralo y míralo que hoy Por fin se cambiaron mi gente Por fin ya llegaron calientes Míralo y gózalo y vengalo Pa' que tú sepas que yo voy a cantar Pa' allá atrás yo me fui a cambiar Pa' que tú sepas que yo soy sincero Yo también de corazón soy rapero Pa' que tú sepas que yo voy a cantar Visto hermano y te quiero yo felicitar Tú sabes que esto prosiga Te pasas toletito que Dios te bendiga Gracias por venir aquí Y demostrarle a este país Con gran plenitud Que tú eres el sonero de la juventud Sabes que yo no me voy a quedar Sin antes felicitarlo papá Yo sé que esto es de corazón Pero a mi hermano el aquí lo trajo Dios Él me dijo que venía pa' acá Y yo no me tuve que sentarme en lo que era Ese sí que es de corazón Un aplauso para el sonero mayor Yo, 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 yo Puerto Rico Un aplauso para el sonero mayor